Había comprado dos vacas para el fin de semana. Dos vacas. Tengo todas las lechonas ahí guardadas, amigo. La verdad. Pará, me llaman por teléfono, ¿ahora, amigo? Solo más era. Eras una atorrante metrosexual que venía todas las noches a mi casa. Dejabas a tu mujer para qué? Para darme esto, nada más. Pero allá, allá, allá seguramente vas a encontrar 1500 a los altos, porque te encantaba cantar. Por eso te pusieron esas cosas, Rosa Rosa la Maravillosa. La verdad es que se va a extrañar el gitano, como les digo. Rodo. Una sensación increíble. No lo puedo creer, todavía no lo puedo creer. No, no. No. No está aguanto. Para mí que todavía está dormido. Eso está dormido. A partir de este momento llanto, por favor. No, no. No, no. ¡Janto desgarrador! No, no, no. No, no, no. ¡Muera, guay! No, 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 no. ¡Muera! ¿Qué estoy haciendo acá? Que termine esto ya, me quiero ir No puedo por compromiso Pero me quiero ir Me están esperando Pero Dios, quiero estar acá ¿Para qué corno vine acá? ¿Cuándo termina? Me están mirando, no me puedo ir En cara de sufrido Cuando me están mirando Tengo que padecer Me estoy acordando de cosas Y a partir de ahora Va a venir un momento de tensión Porque se reparte el testamento Momento de tensión ¿Quién dio más? ¿Quién cree que lo merece? A la cuenta de 1, 2, 3 Tensión, testamento Acción La herencia Desde ya Voy a hablar, ahora Es para mí La herencia es para mí Porque yo lo ganqué en todas Estoy con él Desde que nació Así que La herencia Me pertenece Él dejó este Pergamino acá En blanco para que yo Lo llene Así que espero que ninguno Tenga ningún conveniente ¿Y cómo se ve lo que es lo que decís? ¿Verdad? ¿En esa misma pantelita? Mirá Chiquita Te voy a explicar No estás entero Está entero No No hay razón No, papá Escucha La herencia es para mí Laura, Marcela Y Diego Hablan con voz gruesa Cambiamos la voz gruesa Lo más grueso posible Y aguda Muy aguda Rodo y Estefanía Va Escuchame Yo soy Prima segunda Prima segunda Tuvo la fe Pero no se notó Soy prima segunda Entonces tengo parentesco Y yo soy la vecina De al lado Que siempre venía a mi casa Después de cada torrenteado A mí no me interesan las cosas Que ustedes están diciendo Vos no tenés parentesco Yo le cambié los pañales Cuando yo digo que le cambié los pañales Le cambié los pañales Pero no se te pasó ningún anillo Ningún anillo se te pasó No, Pablo, Pablo Dije a la caca No, mirá Mirá, chiquita Yo lo llevaba a Cocochito Cuando se quebró la pierna Pero vos no sos pariente No importa La mitad está primero Para vos sos pariente No, querido No, por nada Porque un primo hermano Es primo hermano Y entonces tiene prioridad En el testamento Ley 400.258 Inciso 16 Mirá, mirá Me está chapuchando Con eso, papá Yo soy abogado Y a mí no me vas a joder De la venta ¿Cómo vas a ser abogado Papá, acá? Acá te beso Yo lo llevaba a Cocochito Cuando se quiera la pierna Acá lo que vale Es la relación A ti Mirá Te voy a decir Otra cosa Nunca tuite A mí me llevo un par de nada Acá me llevo un par de Miami No sé ¿Eh? 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 No, no, no No tiene casa en Miami No, no 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 Bueno, la casa de Miami Si quieres llevarla Porque no hay ninguna casa en Miami Sí, me dijo Que había mucha gente en el banco también No, no 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 Me dijo que abogado y yo, que abogado. Vamos a ir acá. No sé que se pelean tanto ustedes dos porque esto es para mí y yo ya se lo digo. A mí que realmente me dejan las cadenitas y todo de oro y lo demás, sí, sí, no. Es lo único que me importa. Yo, por lo único que te vas a llevar es el ramo de rosas. ¿Qué es eso? ¡Pierda! Pero nosotros no somos los parientes. Nosotros no somos los parientes. No es cierto. ¿Cómo va a ser pariente esta si se me empomaba? ¿Qué tal? Su atención, por favor, informa a los señores familiares, primos, padres, hermanos, gatos, animales y todos los presentes que el señor fallecido ha firmado una clavilla donando todas sus pertenencias a Cáritas. Nos cago a todos. ¡No le dan un mapa! ¡Este es un neér Printondo! ¡Muy bien, bien, muy bien! Gracias.